Pescado, dice que mejor no, porque si no cuando llegues Brieguez te vas a poner a pistear con el perro. Pero no se va aquí. ¿Qué te dijo que los perros no pistean, güey? Pues si pistes tú. Ya ves, me quisiste quemar y te quemiste tú. Ahí en la zonca, en la zonca. Yo tenía un perro que se llama Gilberto. Ah, nada más. Rodrigo. Rodrigo, sí, sí. Bernardo. Samuel. Gilberto. Gil, 17. No, 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 no. Hasta de todo el mundo, ¿sabes de peluche? Esta, mi perro hace una magnífica. Oye, esta, ¿en qué manda? Un simio y un perro, que está muy normal. ¿Ya la viste aquí? Un simio y un perro. Oye, pescado, el guasón y un perro. El guasón y el simio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Tatarín. ¡Gracias!